Música Chile derrotó 3 a 1 Australia en el comienzo de su participación en el mundial mientras que España cayó 5 a 1 ante Holanda Hoy ambas selecciones rojas se enfrentan y nosotros, los alumnos del complejo educacional consolidada de Puente Alto les mostramos como se ve la previa de este partido en nuestro colegio ¡Acompáñenos! Debido a que, por horario, la mayoría de los partidos diarios del mundial se juegan mientras estamos en clases los fanáticos de fútbol que estudiamos aquí contamos con las facilidades necesarias para ver los encuentros más importantes sin que ello afecte el normal desarrollo de las actividades académicas ¡Viva Chile! Junto al centro de alumnos y los presidentes decidimos organizarnos de diversas formas los alumnos nos hicieron planteamientos muy interesantes y pese a que nosotros queríamos que estuvieran como curso ellos principalmente pedían que hubiera un espacio más abierto donde pudieran estar ojalá todos los de primero, de cuarto, de segundo y es así como tenemos preparado el casino que es un lugar bastante amplio para que ellos puedan disfrutar en conjunto de esta hermosa actividad Me parece una instancia perfecta para lograr la relación alumno-alumno porque en general en estos minutos la agresividad es parte innata de las personas porque hay cosas enojan por la cantidad de gente, por la cantidad de público y esto logra que se unan y se masifique la relación alumno-alumno Esa es la percepción de los funcionarios de nuestro colegio ¿Y qué opina la comunidad estudiantil de esta medida? Además de ver fútbol, ¿es esta una buena instancia para mejorar la convivencia escolar? ¿Qué te parece que podáis ver los partidos de Chile acá en el colegio? Buena idea porque es como una actividad saliendo un poco de lo habitual y aparte como esta semana en los primeros medios, recientemente miramos las pruebas semestrales como un tipo de descanso Bueno, a mí me parece bien porque hay varios que queremos ver el partido hay varios que nos gusta ver el fútbol y yo lo encuentro que es bueno que nos den la oportunidad de poder ver este partido siendo que es algo que no se ve todos los años, no se ve todos los días sino que una vez cada cuatro años y si es que también porque no siempre clasifica a Chile y es bueno que nos dejen ver el mundial acá ¿Qué crees que podría afectar la convivencia? No, yo creo que la gente se une más y no es tanto eso de separarse La suerte para ambas elecciones ya es techada y el ambiente mundialero en la Conso está por las nubes Ahora solo resta esperar que Chile vence a España y que el equipo de todos se instale en la siguiente fase del mundial lo que nos permitirá soñar con llegar a un más alto en Brasil 2014 ¡Cin, chin, chin, chin! ¡Cin, chin, 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 le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Gracias!